Cuando nos reunimos hace ocho meses por primera vez para empezar a planear la quinta edición de la conferencia colombiana en Harvard y MIT, los estudiantes de por lo menos una decena de diversas disciplinas del conocimiento, estuvimos de acuerdo que para potenciar esta oportunidad histórica y sin precedentes de voltear la página del conflicto y consolidar una paz duradera en todo el territorio nacional, Colombia requiere no sólo grandes inversiones en educación, innovación, emprendimiento y salud pública, sino también un compromiso nacional de fomentar el liderazgo con principios y de garantizar la transparencia de la información para el fortalecimiento de nuestra democracia. Como lo dijo el doctor Guerrero, el conocimiento es un aspecto fundamental del liderazgo, pero como sociedad, para darle alas a las ideas transformadoras y empezar finalmente a forjar un futuro más digno para todos los colombianos, estamos llamados a construir la paz en el campo, la paz en las ciudades y sobre todo la paz en nuestros corazones, como nos ha inspirado Natalia Ponce de León. Mil gracias a los ponentes que viajaron grandes distancias para estar en este recinto, a los funcionarios públicos que virtualmente nos apoyaron con entusiasmo y especiales gracias a las organizaciones que hacen posible este evento, como lo son Avianca, The Boston Consulting Group, The Flip, Fundación para la Libertad de Prensa, Appian Education Ventures, KPMG, CBY Financial, Colombia en Peace, Promigas, Universidad Externada de Colombia, Harvard Law School, Fescol, el Chan School of Public Health at Harvard, CONFAMA, Project Drawdown, the MIT G.U.L. Initiative and the MIT Legatum Center for Entrepreneurship. Ha sido un gran honor para nosotros recibirlos en Harvard y poder discutir con ustedes estos temas de gran importancia nacional para los próximos 20 años. Los esperamos mañana en MIT para el segundo y último día de la conferencia Colombia 2040 y empezaremos a las 8 y 30 am con un discurso por parte de nuestro embajador en Estados Unidos, el Honorable Camilo Reyes. Muchas gracias.